Hola a todos, bienvenidos a Nubuende, ¿qué tal estáis chicos? Hoy os traigo un vídeo análisis de Dead Space 3 Bueno, como sabéis, Dead Space 3 es la última entrega de la saga de Mysterious Games, Dead Space Que ha tenido un éxito impresionante y es para mí la única saga de terror de su lo y valoro, de verdad Que hay actualmente en esta generación Y bueno, pues todos lo esperábamos con ansias Aunque con un poco de miedo, ya que incorpora un modo cooperativo para dos jugadores Y muchos creen que eso va a romper la esencia de Dead Space También tiene microtransacciones de dinero por recursos dentro del juego Se ha eliminado el sistema de créditos y bueno, vamos a entrar ahora en eso en detalle Dead Space 3 es genial, o sea, no os asustéis El juego sigue siendo igual de bueno con sus predecesores Es un juegazo, os va a encantar Y bueno, básicamente tiene el modo para un jugador Que sigue intacto, es como un Dead Space normal y corriente Y después tiene un modo cooperativo En el que te acompaña John Corbett Que es, bueno, en la trama para un jugador Está en la historia, pero no te acompaña, ¿vale? Hay un pequeño gato de diálogos y de guión Pero bueno, básicamente es la misma historia Lo juegas solo, lo juegas en cooperativo Había gente que pensaba que cuando jugabas solo Ibas a tener a tu compañero con la inteligencia artificial Pero no os preocupéis, no, estáis solos Así que esa sensación de desolación y de soledad está intacta El juego es larguísimo A mí me ha durado 20 horas, chicos 18 horas con algo Completando, atención, misiones secundarias Misiones secundarias Avísoslo bien Y es que el juego es el Dead Space más abierto Que he visto jamás Ya no es tan lineal Sigue siendo lineal, obviamente es un juego lineal Pero en esta entrega Abren las posibilidades El mundo se abre ante ti En la primera parte del juego Bueno, pues estás en el espacio No voy a decir nada después Pero bueno, estás en una zona del espacio En la mitad del planeta helado Tau Volantis Y bueno, pues básicamente hay naves destruidas De hace 200 años Que bueno, no os voy a contar la historia Ya lo veréis Pero bueno, básicamente hay bastantes naves Y puedes estar en toda esa zona Puedes salir, puedes explorar la nave que tú quieras Y bueno, ahí las posibilidades se abren Es como un pequeño sandbox En distintas partes del juego Y bueno, puedes explorar Hacer la misión principal O hacer misiones secundarias Con las que ganas recursos Que eso es lo que voy a entrar ahora Consigues piezas para armas, etcétera El juego tiene dosis de terror Y de acción Se ha incrementado la acción en esta entrega Pero bueno Siga habiendo momentos de terror Vais a ver la primera parte del juego Hay unas zonas en naves De espaciales Que recuerdan mucho a Dead Space 1 Y os van a encantar Ya veréis El juego trae como novedad Un sistema de creación de armas En el que básicamente conseguimos partes de armas Y las construimos Nosotros mismos Si no os animáis a hacer eso Bueno, se han incluido también unos esquemas Predeterminados De las armas tradicionales de Dead Space Con lo cual podréis jugar como tradicionalmente Pero yo he decidido usarlo Y la verdad al principio es un poco complejo Pero en cuanto te acostumbras Es genial Deciros que Bueno, el juego funciona muy bien Vale En Playstation 3 Está a 30 imágenes por segundo Estables Y bueno La verdad que no me ha dado ningún problema gráfico Los gráficos son muy buenos Los rostros faciales se han mejorado En esta entrega Y bueno Gráficamente es excelente El juego viene doblado del castellano Excelente doblaje del castellano también Y efectos de sonido y ambientación muy buenos El juego tiene una atmósfera muy 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 buena Y la verdad que hay veces que con los cascos Te mete de lleno en el mundo Y llega a asustar Bastante Bueno El juego tiene también distintas partes Cuando ya llegamos al planeta Pues bueno Se vuelve un poco más lineal al principio Aunque después también volvemos a tener misiones secundarias Y tenemos como un pequeño mundo Que podemos explorar a nuestro antojo Se han añadido unos robots rastreadores Que podemos colocar en zonas Donde hay más recursos Que bueno Básicamente conseguirán recursos por nosotros Y después volverán al banco de fabricación de armas Se han eliminado los nodos de mejora Y lo han sustituido por circuitos Que fabricaremos con recursos O los iremos encontrando a lo largo del juego Así que bueno chicos En definitiva Dead Space 3 es muy bueno Tiene una jugabilidad muy buena Si bien es cierto que tiene secciones De lucha con humanos Soldados de la mitología En el que bueno Hay un sistema de cobertura Y de agacharse Que bueno No es muy fluido Pero bueno El juego se sostiene muy bien Se maneja muy bien Es muy divertido E incluye un montón de extras Al acabarlo Como el modo clásico Que al terminarlo desbloqueamos Como los cuernos del diablo Que es como el cañón de mano En Dead Space 2 Lo que pasa que es así Y le dais al botón De recargar y haces ¡Nyaa! Está muy divertido El modo imposible El modo superviviente Bueno Hay una cantidad de extras Impresionante Así que este es el Dead Space Más grande El más abierto Y el que más posibilidades tiene Por eso me ha encantado Que el juego te da cierta libertad De elegir Qué quieres hacer Aunque siempre sea lineal Y te vas En el fondo Vayas a ir al final A por tu objetivo Tiene emisoras secundarias Que lo que hace Es que abre el mundo completamente Y te invita a explorarlo más Yo os digo Chicos Juegazo No os asustéis No estoy de acuerdo Con las críticas Que ha hecho YGN GameSpot Que le han dado 7 Que es Miradad Yo le doy 9 y medio Para mi es mejor Dead Space hasta ahora Si me has hecho Que perder un poco el terror Y que la historia A veces es un poco tonta Los objetivos De que se rompen cosas Hay que arreglarlas Pero bueno Somos Isaac Clarke Somos un ingeniero Y la verdad El juego me ha encantado Os lo recomiendo Infinito Lo voy a enseñar Aquí Lo tengo aquí Yo os digo Chicos Dead Space 3 Os lo recomiendo Comprarlo 60 o 70 euros Depende de si buscáis Bien o mal Y bueno 9 y medio Chicos Me ha encantado Espero que os haya gustado Este video Análisis Si os ha gustado Hacendolo saber En los comentarios Like y favoritos Para más Y suscríbete Si no lo estás Un saludo muy fuerte Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima